Mi morenita libreña Mi destino será andar por la huella de la vida Y breguita de mi vida, nunca te hablé de olvidar Cuando camina llena de gracia, dejo el perfume de fresca flor Mi capullito fragante rosa, visión silvestre es tu candor Tu cabellera negro a sabache, plantar tu risa en genecar Vergen de flores, caricia ardiente, inste a mi alma ansia de amar Cuando camina llena de gracia, dejo el perfume de fresca flor Mi capullito fragante rosa, visión silvestre es tu candor Tu cabellera negro a sabache, plantar tu risa en genecar Vergen de flores, caricia ardiente, inste a mi alma ansia de amar